José Martín Hernández Flores, esta es tu canción Estado de Guanajuato, puso su mirada a Dios Nací en cunas muy humilde, honesto y trabajador Adoraba a su familia Y chiva de corazón Porque la vida es bonita, ay qué bonito el vivir Nadie es eterno en el mundo Por eso hay que ser feliz Padre, pa' mí no te has ido Sigues muy presente en mí Así es Sigues vivo padre Fue vivido y ha vivido y que él se lo quitará Solo a Dios hay que hacer cuentas Él se encarga de juzgar Hijos, disfruten la vida Y una pura y dos conza Los dichos son verdaderos Bien allá quien escribió Dicen todo con Melín Mi padre así disfrutó Un buen trago de tequila Te cantitas pa'l calor Tus hijos te recordamos Buenos consejos nos dio Lo que sembraste dio fruto Trabajo y temor a Dios Siguen al pie de la letra Padre, usted no es el Señor Bonito es tener dinero Da mucha felicidad Y ganado honradamente Parece que rinde más No un millonario encerrado Muerta en vida y lo verá Yo ya paso a retirarme Tengo que irme a trabajar Pero nunca viajo solo Con mi gusta siempre va La bendición de mi madre Y Dios está conmigo Así es Sigues vivo padre Siempre te recuerdo Estás mi pensamiento Gracias